¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Mickey Mouse y sus amigos. Empiezo a dibujar a Mickey Mouse. Primero, sus ojos, su nariz y la forma de su rostro. Le dibujo una boca sonriente. Luego el resto de su cabeza, con sus dos grandes orejas redondas. Ahora dibujemos a Minnie Mouse. Empiezo por sus ojos y pestañas, su nariz y la forma de su rostro. También le dibujo una boca sonriente. Luego dibujo el resto de su cabeza, con un lindo moño en la parte superior de su cabeza, entre sus dos orejas redondas. ¡Continuamos con Pluto! Dibujo sus ojos, su cabeza, su boca, nariz y ahora abro su boca. Finalmente saco sus dos orejas a los lados. En la siguiente fila comenzamos a dibujar al pato Donald. Empiezo con sus ojos, su rostro y con el pico muy bien abierto. Le pongo el sombrero en la parte superior de su cabeza. Junto a él voy a dibujar a la pata Daisy. Empiezo con sus ojos y pestañas. Luego abro su pico de par en par. Finalmente dibujo el resto de su cabeza, con un bonito lazo en la parte superior. Por último, pero no menos importante, dibujamos a Goofy. Dibujo sus ojos, su boca y nariz. Luego dibujo su boca abierta con dos dientes. Dibujo sus orejas aquí. Finalmente su sombrero en la parte superior de su cabeza. ¡Buen trabajo! Ahora voy a usar este marcador negro grueso para volver a dibujarlos a todos y colorear su piel de negro según sea necesario, como su piel y nariz. ¡Y ahora a colorear! Ahora coloreemos a Mickey Mouse primero. Yo uso este marcador en crema para su cara. Luego uso rojo claro para su lengua. Para la piel de Minnie Mouse utilizo el mismo marcador en crema. También le coloreo la lengua de rojo claro. Para su moño voy a usar este bonito marcador rojo. A veces lleva un lazo rojo con lunares blancos o uno rosa. Yo uso este marcador amarillo para la piel de Pluto. Luego le coloreo la lengua de rosa. Para el pico del pato Donald utilizo este marcador amarillo. Luego este naranja y un marcador rojo claro para su boca. Para su sombrero utilizo este marcador azul. Él es un pato blanco por lo que dejamos su piel como está. También uso el mismo marcador amarillo para la piel de Daisy. Luego le coloreo la boca de naranja y le agrego un poco de violeta claro. Finalmente coloreo su moño de rosa. Ella es una pata blanca por lo que su piel permanece así. Por fin vamos a colorear a Goofy. Ups, le agrego un poco de negro aquí y allá. Luego le coloreo la piel de su cara con crema. Yo uso este marcador rojo claro para su lengua. Y luego utilizo este marcador verde kiwi para su sombrero. ¡Fantástico! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!